Desde el principio, cuando te desacité, desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día, cuando solo me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas. No entendí, supe que buscabas más de mí, mucho tiempo me esperaste, no llegué, supe que me amabas. Aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraís hacia ti. Supe que me amabas, no entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué. Supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, no entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué. Supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, estoy aquí. Supe que me amabas, aunque huí, y con un beso y con un beso y con un beso y con un beso y con un beso.